Vacaciones Solidarias es un proyecto de fundación telefónica Movistar en el que voluntarios de 25 países donan 15 días de sus vacaciones para aportar con sus conocimientos en proyectos de ayuda comunitaria. En este caso al Ecuador vinieron 36 de este año, esta es nuestra novena edición y tuvimos tres grupos diferentes, uno estuvo en Quito al sur de la ciudad, el otro estuvo en Pujilí con la fundación, son fundaciones con las que trabajamos, fundaciones aliadas, ellos estuvieron con la fundación Niños con Destino y fueron 12 voluntarios y los últimos estuvieron, se acaban de ir el día domingo, estuvieron en Puerto López. Los voluntarios realizaron actividades de adecuación de espacios como una cabina de radio, una ludoteca, una aula de tecnologías y muchas más. Yo soy francesa y puedo compartir con mis niños mi cultura y también la lengua, la idioma e intentar aprender a nosotros algunas palabras como el burro. No esperaba encontrar tanto amor y tanto compromiso de parte de la fundación con la que nosotros estamos trabajando, de voluntarios telefónicos y sobre todo a los niños con los que nosotros estamos trabajando. Este proyecto beneficia a más de 600 niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años. Aquí en Quito están más de 180 jóvenes beneficiarios, en Pujilí directos también son aproximadamente 200 jóvenes, entre niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Y pues en Puerto López también porque son varios sectores, aparte de la cabecera cantonal, varios sectores que también se han apoyado. Vacaciones Solidarias se orienta a fomentar en los jóvenes la práctica de actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas.